Hola, bienvenidos a Reptil Addiction. En esta ocasión vamos a hablar sobre las fases problemáticas. Este va a ser como muy genérico. Más adelante vamos a profundizar en cada fase y en cada problema. Sí, solamente vamos a hablar sobre las fases más conocidas o que son un poco más comunes y que tienen problemas genéticos. Un ejemplo así que todo el mundo conoce es el spider, pero hay muchas más, entonces ahorita les vamos a decir cuáles. El primer problema es conocido como gobble y lamentablemente en ocasiones algunos veterinarios que a lo mejor no tienen tanta experiencia en fases llegan a confundir con otros problemas de salud como el IBD y terminan se eutanasiendo animales que en realidad se podría considerar que estaban sanos y podían tener una buena calidad de vida. Y eso es simplemente porque a veces no conocen este problema. El gobble es una enfermedad neurológica que ocasiona que el ejemplar se desvíe, se vaya como de lado, mire mucho hacia arriba, o sea, no puede controlar bien sus movimientos. Algunos, los que están como más severamente afectados, incluso no pueden atrapar el alimento, no lo pueden enrollar adecuadamente. Algunos incluso pues a la hora de ofrecerle el alimento lanzan la mordida chueca, o sea, lanzan la mordida hacia otro lado y no hacia la presa, entre otras cosas. Este problema no se puede separar de algunas fases como en el caso del spider, no se puede separar de ellos. Todavía falta un poco más de información para comprender al 100% qué es lo que pasa, pero seguramente está ligado al patrón como en el caso de los humanos que hay algunas condiciones genéticas que causan un patrón similar como por ejemplo hay uno conocido como homoseicismo y causa problemas neurológicos. Y en el caso de las otras fases no siempre se presenta solo en algunas ocasiones o al hacer combinaciones inadecuadas. Algunas de las otras fases que pueden ser afectadas por Wobble son el Woma, el Hyden Genewoma, el Champagne. Otra de las fases es el Super Sable. Otra que también llega a tener problemas de Wobble es el Power Ball que sería Super Spawn Nose. Y otra de las combinaciones que puede causar un problema muy grave al grado de que no puedan ni siquiera nacer las crías es el Sable por Spider. Entonces esta es una de las combinaciones que no es recomendable nunca sacar o tratar de cruzar un Sable con un Spider no es recomendable porque las crías o salen con un Wobble muy severo o simplemente no pueden salir del huevo o mueren en el mismo huevo. Y otra combinación es el Champagne con Hyden Genewoma que también saca ejemplares con Wobble severo. El Wobble también puede ser ocasionado por problemas durante la incubación como una temperatura inadecuada para la especie. Entonces si llegan a encontrar otra fase que normalmente no tiene Wobble con ese problema puede ser por eso o ya también hay que descartar otros problemas de salud. Este problema se exacerba con el estrés entonces hay que evitarle estrés a los animales que tengan el Wobble sobre todo si es Wobble severo. Ahora vamos a hablar de unas combinaciones de fases en las cuales es letal entonces esas son las que no recomiendan para nada hacerlas porque pues simplemente no van a nacer crías de ahí van a nacer crías muertas o se van a morir a los minutos de haber abierto el huevo. Una de ellas es el Champagne por Spider que es letal entonces no hagan esa combinación otra es el Pear que viene siendo una Superhining Jenny Woman Esa normalmente a veces sí nace pero solamente dura dos semanas muy pocos ejemplares superan las dos semanas creo que ninguno ha llegado siquiera a edad reproductiva Sí, de hecho van a encontrar fotos de esa combinación en internet pero siempre son fotos de crías no hay fotos de ejemplares adultos por lo mismo Otras dos combinaciones letales son el Super Champagne es decir, el Champagne en versión homocigota se considera letal no nacen las crías y está el Super Spider aunque en ese todavía hay controversia hay algunos criadores que dicen que no es cierto que sí nacen crías homocigotas de Spider y que sí se pueden reproducir y todo entre ellos está Justin Kovilka que es uno de los que más admiramos hace muy buen trabajo Kevin McCurley que es el que más ha trabajado con la fase Spider y Brian Barshik son los que dicen que ellos sí han visto ejemplares Super Spider y sí tienen ejemplares Super Spider pero hay muchos otros criadores que dicen que sí es letal que incluso las crías que han tenido en la serie de esos cruces pues salen como blancas y muertas Bueno, ahora vamos con algunas fases que tienen problemas de infertilidad una de las más conocidas entre los criadores de Pitombola es el desert es una fase muy bonita la verdad pero desgraciadamente las hembras son infertiles en ese caso solamente los machos son los que puedes reproducir y pues las hembras no puedes sacarle crías no ponen huevos entonces esas se quedan solamente como mascota la mayoría de los criadores las venden con un letrero que dice que son infertiles o que solamente son para mascota por lo mismo de que son infertiles pero no hay que confundir la desert con la desert ghost son genes distintos son parecidos se pueden confundir pero las desert ghost no tienen problema ah sí me ha tocado ver que que de repente dicen que el desert ghost es el que tiene los problemas de infertilidad no, el desert ghost es un gen recesivo y el desert creo que era codominante o dominante ¿te ves codominante? no, es dominante exacto es cargar dominante ya ves pequeño anuncio pueden descargar la aplicación del wolf para ver todas las fases y su método su forma de herencia sí, esa aplicación les va a ayudar aunque no está muy actualizada aún así si vas empezando en este mundo de los pitones burla para lo básico sí te sirve muy bien ya después pues podría brincar ya otras cosas ya si te quieres dedicar a criar y quieres saber más de las fases pues sí ya tendrías que buscar en otro lado más información pero para empezar está súper bien abajo les vamos a dejar unos links a algunos libros que nosotros recomendamos en caso de que quieran profundizar un poco más en cuanto a las fases lamentablemente están en inglés pero están muy buenos sobre todo el de Kevin McCullough otra fase que presenta problemas de fertilidad es el caramel albino de hecho nosotros compramos una caramel albino y lamentablemente pues murió en ellos al parecer es un problema anatómico con su aparato reproductor y algunas sí pueden llegar a poner huevos pero la mayoría pues tienen distocia que quiere decir que no pueden poner los huevos y pues se muere la mamá y los huevos adentro en esta fase como menciona Lesslie el problema es que su obiducto que es donde se forman los huevos para después ponerlos no está bien desarrollado o no se desarrolla nunca bien entonces eso es lo que ocasiona la distocia y pues lamentablemente la muerte después de que no pueden poner los huevos aunque en nuestro caso fue un prolapso pero sí estuvo como extraño de hecho la llevamos con un veterinario que obviamente tiene mucha más experiencia que nosotros para que le hiciera necropsia y no encontró nada raro o sea lo único raro que encontró fue eso que pues el aparato reproductor se le hizo muy extraño tenía una forma anatómica pues anormal y eso fue lo que se prolapsó después sigue el kinky o los kings que son que tienen como algunas deformaciones sobre todo en la columna pero también estas haces llegan a tener algo conocido como boca de pato entonces están como medio deformes y pues sí eso puede llegar a ocasionar en algunas ocasiones problemas de salud en otros es algo meramente estético en caso de que vayas a reproducir tienes que cuidar que pues la hembra no tenga kings en la zona de cerca de la cloaca ni en el último tercio de la serpiente bueno una de las fases que tiene este problema de kings es el caramel albino sí, otra vez desgraciadamente esta fase tiene muchos problemas entonces también esto es lo que a veces puede ocasionar el problema de reproducción el hecho de tener los kings en el último tercio de la serpiente cerca de la cloaca eso también les afecta a la hora de poner los huevos y pues ocasiona distocias otro fase o más bien combo que ocasiona que tiene muchos kings son los super cinnamon que ese seguramente es de los más conocidos y el super black pastel que de hecho pues según algunos creadores en realidad son lo mismo el black pastel y el cinnamon otros pues creemos que tal vez o sea que sí están en el mismo alelo ya les vamos a explicar en otro video que es eso que sí están en el mismo alelo pero pues sí son como genes ligeramente diferentes y también los kings también se pueden presentar por problemas en la incubación entonces también pueden llegar a verlos en fases que normalmente no los tienen sí, un amigo creador tuvo hace de dos años o hace un año hace un año algunas crías que no tienen nada que ver con estas fases que mencionamos y varias de ellas tenían kings entonces ahí fue más problema a la hora de la incubación y se me estaba olvidando mencionar el Woma y el Hidden Genie Woma también se tiene la teoría que en combos de seis o más fases pueden presentar este Wobble severo aunque la combinación de fases no tenga nada que ver con las combinaciones que hacen que el Wobble se haga más severo el que sigue es la Echoptalmia o Bugals o ojos de insecto o ojos de mosca lo van a encontrar con varios nombres y esto quiere decir que tienen los ojos como más protuberantes de lo normal esto realmente es algo más estético pero se prefieren no cruzar a ejemplares que tengan este tipo de problemas porque puede ser todavía no se sabe con seguridad en el caso de las serpientes pero como en otros animales sí pasa puede ser que eso llegue a ocasionar otros problemas de salud bueno una de las fases que tiene estos problemas de los ojos de insectos es el Super Lesser y el Super Bure que realmente también el Bure y el Lesser son muy parecidos y muchos que a veces dicen que es lo mismo también son alélicos como ya lo mencionó Leslie que eso después se los va a explicar ella y pues esta es una de las fases que tiene estos problemas cuando cruzas Lesser por Lesser y Bure por Bure por eso son mejores los si quieres los císticos por eso es mejor que los obtengas pues con el ruso o con Super Mojave o Mojave Lesser nunca Super Lesser sí y otra fase que llega a presentar mucho ese problema pues es de nuevo el Super Cinnamon o el Super Black Pastel porque pues su carita queda muchas veces deforme muy pocos creadores llegan a tener crías pues realmente que no tengan ninguna malformación el siguiente problema es la microftalmia que esa puede ser que tienen los ojos más chiquitos o en ocasiones no tienen ojos y pues aparentemente es un problema solamente estético pero como en otras especies es muy muy probable que realmente tengan también otros problemas de salud solamente que falta estudiarlo todavía más en serpientes y pues definitivamente yo no sugeriría pues criar con ejemplares que tengan microftalmia que son los ojitos pequeños o anoftalmia que es la ausencia de ojos el combo que llega a presentar este problema en este caso es el Lesser por Pie cuando haces esta cruza de Lesser por Pie es cuando los ejemplares pueden salir con microftalmia y la última fase que en realidad no es un problema de salud como tal pero algunos creadores lo consideraban como un problema de salud en realidad se trata de un gen ligado al sexo que es el banana o el coral glow en este caso pues lo que tenemos es que a veces un macho nos da casi puros machos o nos da casi puras hembras de la fase banana o coral glow y las crías de la fase contraria o los que no tengan coral glow pues son la mayoría del sexo contrario las hembras no tienen como ese problema porque realmente no es problema ellas si tienen mitad machos y mitad hembras como se supone que es y pues también en algún video vamos a profundizar sobre este tema porque está muy interesante en el caso de las pitombola y pues eso es todo por hoy esperamos que se les haya hecho interesante este video recuerden compartir suscribirse al canal activar la campanita para que les lleguen notificaciones de los nuevos videos y darles like si les gustó el video nos vemos hasta el próximo video bye bye